¿Qué tal estáis? Jalocitos todos, espero que estéis muy bien Espero que estéis todos perfectos Voy a ver como esto Porque yo no sé si esto está funcionando bien Espero que sí, porque si no me voy a cagar en la bada que me parió Pero bueno, venga, vamos a empezar otra vez Y Minecraft vuelve otra vez a la carga Dentro de nuestra super serie Va a volver, bueno, Minecraft vuelve Minecraft vuelve durante una temporada, no sabemos cuánto No sabemos cuánto, pero Va a volver, va a volver, va a volver Bueno, ya de hecho está volviendo, lo estáis viendo No, lo estáis viendo, lo estáis viendo Lo estáis viendo, va a volver, no sabemos ni cómo Ni, uh, esto sí que va Vale, no, esto Vale, yo creo que así A ver Vale, yo creo que así, venga, vamos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tengo ninguna idea Es que no me acuerdo de lo que tenemos que hacer, la verdad No me acuerdo de lo que teníamos que hacer De hecho, de todas maneras Eh, bueno, pues Lo de los libros, lo de hacer los libros Esto también Ah, claro, los niveles Los niveles, los niveles Voy a buscar, voy a bajar un poquito Uh, madre mía Sí, yo creo que así A ver, opciones A ver, música Bueno, en general lo voy a bajar un poquito Así No, espérate No, no, no Eso lo voy a dejar así Y la música la voy a poner al 15 Vale Venga, vamos Es que claro, es que va Va como muy rápido, ¿no? Bueno, no sé, da igual No pasa nada Don't worry, be happy Very, very, very beautiful The life Y voy a apagar el móvil Porque Eh, se me está acabando la batería Venga, vamos Venga Eh, no me acuerdo muy bien Lo que teníamos O sea ¿Qué estaba haciendo? Cuando dejé Esto Estaba haciendo aquí mi super castillo Muy bien Todo perfecto Todo divino Pero ya está No recuerdo absolutamente nada más Eh, está todo muy bien Sí, sí Sí, está todo perfecto Pues Pues muy bien, Edu No te acuerdas ni de lo que tenías que hacer Perfecto Eres un crack, Edu Me encantas Bueno, no pasa nada Eh, pues Vamos a hacer lo que nos dé la gana Eh, de todas maneras Creo que dejé Tuve que dejarlo Porque siempre en todas las partidas grandes Lo dejo Aquí, efectivamente Eh, granja de árbol Con tolvas Buah Pero eso Es un pedazo de Un pedazo proyecto Encantamientos Yub Y casa golfa Vale Eh Puente para el pueblo ese Bueno, esta Esta última No me desagrada en exceso Comida Nada Comida Eh Misterios Misterios Vale Vale Esto Pues muy bien Esto lo voy a dejar aquí Es que Joder, tío Es que Me escucha como fatal, ¿no? O sea A ver A ver, a ver, a ver Un segundo Porque, claro Tengo esto Que, claro Lo tengo que meter en algún lado Digo yo, ¿no? Digo yo que lo tendré que meter En algún lado Y a saber En qué lado lo voy a meter Porque tampoco es que haya Pues a ver Tengo aquí No, no tengo aquí Y tampoco tengo mucha madera Así que tendré que ir a por madera Voy a tarar un poco de 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 madera Para hacer un par de De cosas, ¿no? No, no tengo aquí No, no tengo aquí Venga, vamos, voy a atalar aquí. Vale, venga, vamos. Por cierto, los vídeos van a durar un poquito menos, van a durar un poquito menos porque tengo que hacer muchos vídeos. Tengo que hacer muchos vídeos, obviamente. Para tirar todo el verano, supongo que ahora grabaré dos horitas y de estas dos horitas, pues espero sacar unos 10 vídeos. Esperemos, esperemos, esperemos sacar unos 10 vídeos. A ver, voy a poner esto y ya está, va a tomar por culo. Perfecto, venga. Vale, ahora la maderita por aquí. Muy bien. Ahora esto, pues haré un cofre, otro cofre y por aquí. Perfecto. Me cago en todo, tío. Siempre igual. Joder, tío, siempre igual. Vale, ahora esto, así y así. Vale, perfecto. Sí, 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 pero ahora me estoy dando cuenta de que no tengo para... Bueno, no pasa nada. Vale, esto lo voy a poner aquí de todas maneras. La piedrus y esta, que no sé dónde ha salido, pero bueno, muy bien. Luego esto que son los árboles. Aquí, la madera. Esto creo que lo voy a dejar aquí. Esto aquí. Vale, la madera no, la madera no sé dónde lo voy a dejar. Vale, y esa eso, vale, esa eso, ya no sé ni lo que digo. Le voy a dejar aquí. La piedra, nada. Le voy a dejar aquí. Y a ver... No, todavía no está listo. Todavía no están listos, así que nada. Muy bien. A ver, tengo uno, dos y tres perros. Solamente tres perros. No, tengo que tener alguno más, ¿no? Bueno, no sé. Vale. Bueno, a ver, a lo mejor encontramos algo guay, ¿no? Siempre, siempre hay algo guay por aquí. Siempre podemos encontrar algo chuchu chuli. Bueno, para empezar. Vale. Y ahora, pues aquí, pues ya, pues cojo esto y esto. Y yo creo que con esto ya bastará, ¿no? Bueno, pueság, muy bien. Sí, pues ya, pues ya. Y ahora, pues ya está jugando. Y ahora, pues ya está jugando. Y ahora, pues ya está jugando. Así que también va a asalucarios. Vale Ah, mira aquí Anda mía Ah, pero bueno, tampoco Claro, todo esto es comida rica para Para personas decentes, ¿no? Ojo Venga Pues esto, aquí, aquí, aquí y aquí Ya veremos lo que se puede hacer Y nada Y en nada, pues acabamos ya el vídeo El capitulito, 10 minutos Ni más ni menos Y capitulito Ya tenemos el capitulito, weis El capitulazo Bueno, nada, chicos Un besito, adiós